Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, hoy un capítulo conmovedor, lleno de grandes emociones para Serkan, Eda y la pequeña Kiraz. Mira esto. Le estaba enviando una nota a mi papá. Papá, hoy es mi cumpleaños. ¿De verdad es tu cumpleaños? Sí, sí. ¿Cuál será la gran sorpresa? Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y ahora sí me toca decir quién pasa la próxima ronda por el carro cero millas en el Open Talent Show. Quiero felicitar a los tres participantes excelentes, tanto Jorge como Irma como Shaira, todos excelentes. Pero en telemundopr.com votaron y el que pasa o la que pasa en la próxima ronda lo es Jorge Colón de Orocovis. Míralo ahí, míralo ahí. Mira, comienza el enfrentamiento por el oro. Miren esto. Esta noche se enfrentarán por el oro. Espectacular. Y llega el reemplazo de Tony, listo a defender con coraje su color. Bienvenido a la familia de Hexatrona. Hexatrona. Esta noche a las 9 por Telemundo. 6-4-1-21-78. El tiro ganador por mil dólares. 6-4-1-21-78. Buenas noches. Buenas noches para participar. Está participando. ¿Quién me habla? Aydé de Bayamón. ¿Quién? Aydé de Bayamón. Aydé de Bayamón. Aydé de Bayamón. Aydé, mira, yo tengo a Ivana que ha estado practicando toda esta semana. Si Ivana logra echar la bola en el canasto, son mil dólares para usted, Aydé. Dígale unas palabras a Ivana para que le eche ánimo. Dale, Aydé. Ivana, yo voy a ti. Ivana, yo voy a ti. Ay, Dios mío. Mil dólares en juego. A la una. Se van. A las dos. Se van. Y a las tres. Y... ¡Ahí! Pudo ser, mis amigos. Nosotros nos vemos el miércoles. Los dejamos con Me Robaste el Corazón. Buenas noches. Gracias por el cariño. ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! La vida buena. ¡Ahí me va a fular. Mucha, mucha, mucha cosa buena.